Mira como dice, sabroso Mira como dice, sabroso Pensaron que venimos a venir? Estamos aquí Organización de la Maldita Rovajera Chévere Super Lucky Vamos a seguir Venga esta noche para Menomelo Imparable Para Alvin Para David Masquez Esta noche para El impactante, el sonido impactante Mr. Panda El famoso Danny Y el Yortega El Kevin Tony El famoso Chamaco Famosa Lady Lady Sonny La famosa Marianita La famosa Champarrita El Ingellandes El Chiquillo La Nación de la Nueva Era México USA Nueva Era Nueva Era Nueva Era Sonido Super Lucky Sonido Super Lucky Venga dice Para el Big Boss El Divamado El Divamado Son Rock Sombra y ese Todas las estrellas del éxito Dj y el Punky Hoy nos acompaña Venga Dos para sumir, mucho menos para apantallar Toda la Nueva Era Ya venimos a reportar Una Nueva Era Una Nueva Era Una Nueva Era Y para Able Morales Para Johnny Galvin El Sampi Para Kevin Centavito Daniel Ortega David Vázquez El Danny Snoopy Y Serbanda Para Cheddy Chivo Sonic Backpacker Rafael Solis El Henry Hernández Eddie Sonny Añadita Chaparita El Smiley El famoso Chamaco Lo que Madrazo de Madrazo Super Lucky Son Sonido Super Lucky Son Sonido Que Bonito Bailan Que Bonito Bailan El Salón Estadiano En cada Ventana Una Cortina Sonido Super Lucky Le damos la Bienvenida Todas las Estrellas del Éxito La Banda de Ataño Reyes El Maldito Imperio El Zorak Yuri Casillo El Príncipe Es Hombre USA Rony Luna Muñeca Penea Marquitos Nadie Yaniza Para Terco Juanito Emilio Bravo El Silvia Kid Inquieta Zuki Para el J.K. El Dreamer María Guadalupe Andrés Solucionix El Yey 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 El Ossi Para Dj Boni El Somisas El Chamele Toda la Regalación de Las Estrellotas del Éxito Hoy presentes Si señor En la Recalda Cuando salen de Humane Por una sola razón El representador de la organización Sangre Sonidera De Casanoche el Balestruqui Yenny Cadena La Hermosa Yenny Cadena El Lobo Esa Peñita Anita Cordes Popeña y Marcos Amigo El Pequeño Serapi Torito El Basini Basito Paraónico Latino El Chilango Josh El José Bailador El Borro Humberto Morales Los que madranza son de madranza Superluqui Desde Guerrero somos De la cumbia De Guerrero andamos Hoy representamos En la nación de los padrinotes De la cumbia Así nos llamamos Para Rudy y Gaby Es Agustín Lo dice escandaloso Todos me encantan Es el Guerrero Todos los que aguantaron Guerrero Ahí güey Dale No queremos no Mucho menos queremos la corona Solo queremos hacer historia Puro Navajera Puro Navajera Puro Navajera Superluqui México Yo soy El Imparable Morales El Johnny Xavi El Scampi Kevin El David Ollay Ortega David Vázquez El Daddy Yelmi Para el Panda El Che El Chivo Sony Bancante Rafael Solís Henry Hernández El Elizoni Marianita Chaparrita El famoso Chamajo Ahora En el salón Esta noche Para todas las estrellitas El Éxito Saludos El Impeño El Impeño El Zorraki Patricio Patricio Superluqui Nos reportamos Que son de toda Pura Nueva Era Pura Nueva Era Pura Nueva Era El Imparable Morales El Impeño El Impeño El Alvin El Sampi Kevin El Sendavito El Señor Ortega Denny Masker El Daddy Zupiman Mr. Panda El Che El Chivo Sony Bancante Rafael Solís Henry Nantes David Soni Marianita Chaparrita Y Spiley El famoso Chamajo Lo que matazo Sonido Superluqui Sonido Superluqui Esa noche Para Aidy Hernández Aidy Hernández Y la Nati Ay Nati 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 Ay Dios mío Nati Wow Yurica Silla Príncipe Sombra USA Gloria Luña Mujerca Perea Marquita Suente Yariza Para el Durga Juanito Miliano Bravo El Sirve Quien Encanta Suenque El J.K. Dreamer Y María Guadalupe Andrés Forducho Ay J.J. Ozzy DJ Bucky Esa Dizas Echamelet Un día Nacimos Un día Moriremos Pero mientras Eso pasa Los representantes Los pedidos El éxito Siempre Representaremos Agustín Flores Serán Los Dantes Para el Rudy Sonidos Estandorosos Felicidades A Bumbin A K Records J.B. Records Para Chochito Felicidades Cerdotes Felicidades Iguanita Madrinos Y Madrinas De la cumbia En México USA Y el cabacho Super Rookie Lo que más Que se escuche Que se escuche Es el caballo Sonido Super Rookie Sonido Super Rookie Ya se va la cumbia Es el Guzmán El jefe del jefe De la cumbia Ahí se va El rumbero Ahí va Para el rumbero Dale Nati Dale Nati Llorar 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 Ya se va Ya se va El sonido Que traspasa Frontera Super Rookie